El espectáculo de danza Frida recrea a través de la fantasía y la ficción algunas de las etapas de la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo. Es un personaje inagotable, creo que por eso es tan fascinante. Este espectáculo está basado en un primer espectáculo que se hizo en 1985 en el Centro de Investigación Coreográfico de Bellas Artes de la Ciudad de México. Es de los primeros trabajos que se hacen basados en Frida Kahlo. Esto es antes de las películas y antes de toda la cantidad de obras de teatro que se hicieron. Entonces creo que es importante destacarlo porque nace como de una primera intuición muy fundamental de los valores de esta pintora. La compañía española Curro de Té dirigida por Marcela Aguilar y Alberto García lleva al espacio madrileño Nave 73 el espectáculo de 60 minutos todos los jueves de febrero con participación de una docena de artistas en el escenario. La escenificación muestra facetas de la pintora que van desde la niña, su paso por hospitales, el dolor en su cuerpo, su vida amorosa, sus aspiraciones revolucionarias, Diego Rivera, Leon Trotsky y algunos de los personajes guiados por la voz en off de la actriz Julieta Gurrola. Tras su presentación en Madrid, el espectáculo podría ser llevado a otras ciudades españolas y se propondrá para ser llevado a México. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.